Hola que tal amigos de TecnoGuía, en esta ocasión quiero compartir con ustedes el unboxing y análisis del Samsung Galaxy A50 un teléfono de gama media presentado en febrero de 2019 que tiene características bien llamativas como el hecho de contar con una pantalla de tecnología AMOLED que integra bajo la misma un sensor de bollos dactilares, tiene una configuración de triple cámara y una batería de 4000 mAh entre otras características que estaremos viendo a lo largo de este video, así que comencemos El Galaxy A50 es la apuesta de Samsung por ofrecer algunas de las mejores prestaciones de sus teléfonos más avanzados al consumidor promedio quien busca una buena relación entre rendimiento y especificaciones lo suficientemente llamativas por un precio asequible Sin duda, si escogiéramos tres elementos clave que caracterizan o definen a este teléfono sin duda serían la calidad de la pantalla, la autonomía y el rendimiento Y bien, hagamos entonces el unboxing de este teléfono Y tenemos en este caso el teléfono que asoma ahí, así como también una caja aquí al interior Veamos que tiene, es posible que tenga la documentación y si eventualmente trae una carcasa protectora también esté aquí Ok, veamos, si, ya veo el borde de la carcasa protectora y efectivamente la documentación Veamos de que se trata, no hay más por aquí, no Dejamos esta caja a un lado y veamos con más detalle que más tenemos Tenemos, esto es como una información de seguridad en relación al uso del teléfono Ok, que más tenemos aquí, esto es la tarjeta de garantía Samsung Ok, veamos por aquí que más tenemos La guía de inicio rápido que obviamente no muchos leen o leemos Y finalmente la carcasa de silicona protectora que en este caso es transparente Lo cual me parece bien, teniendo en cuenta pues que el diseño posterior del teléfono Tiene colores bastante llamativos y vale la pena aparte de protegerlo pues que se siga viendo Y aquí está, es hermoso, es un color azul bastante llamativo Que ya veremos ahorita en unos instantes Mientras tanto sigamos viendo que más cosas tenemos Este es el cargador, como tal es un cargador de carga rápida para que lo tengan en cuenta Tenemos aquí el cable USB, de USB tipo C a USB tipo A Y finalmente aquí tenemos unos auriculares o dispositivo manos libre Que se agradece bastante Aquí en el fondo de la caja vemos una herramienta para la expulsión de la bandeja SIM ¡Gracias! 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 Y bien, aquí tenemos el teléfono Como vemos es hermoso, parece un diseño azul metalizado Sin embargo pues es un policarbonato bien trabajado que abarca no solo la parte posterior del teléfono Sino también los lados Despejemos lo de este plástico protector y veámoslo un poco más de cerca y en detalle Ok, salió rápido Quitemos ahora estos pedacitos de plástico que rodean los bordes del teléfono Y aquí lo tenemos Como vemos es un teléfono hermoso, se siente bastante ligero Se ve bastante bien trabajado a nivel de diseño Y tiene un color bastante llamativo que de una u otra manera lo hace bastante seductor a la vista Si lo vemos por sus lados parece bastante delgado Y definitivamente al ser delgado el teléfono tiene muy poco peso Es un teléfono bastante manejable Y se siente bastante bien en la mano, no se siente tan grande ni tan aparatoso como otros En su interior el A50 cuenta con un procesador Exynos 9610 4 GB de RAM y una batería de 4000 mAh de autonomía Hablando de sus cámaras encontramos tres en la parte posterior Una cámara de profundidad de 5 megapíxeles Una cámara principal de 25 megapíxeles Y una cámara gran angular de 8 megapíxeles Así como también un flash Explorando el cuerpo del teléfono encontramos En uno de sus lados el botón de inicio y apagado y los controles de volumen En su parte inferior tenemos el puerto de audio 3.5 milímetros El puerto USB Un micrófono y los altavoces En la parte superior del teléfono un micrófono Y en el otro lado del teléfono tenemos la bandeja de entrada de SIM o tarjeta micro SD Respecto a su pantalla El Galaxy A50 nos ofrece una pantalla de 6.4 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 píxeles con tecnología AMOLED Que prácticamente nos garantiza una reproducción muy vívida y bonita de los colores La pantalla cuenta con un notch tipo gota donde se alberga la cámara frontal La cual tiene una resolución de 25 megapíxeles y nos permite grabar videos a un máximo de 30 cuadros por segundo a una resolución Full HD En mi experiencia al utilizar este dispositivo El notch de la pantalla no resulta tan incómodo o tan intrusivo Y dependiendo el tipo de aplicación que estemos utilizando puede incluso pasar desapercibido De hecho es lo suficientemente pequeño como para no incomodar a diferencia de pronto de otras pantallas de otros fabricantes En este caso es bastante aceptable su presencia Respecto a la reproducción de color de la pantalla Si bien los colores son vívidos y la tecnología de la pantalla nos ofrece colores bastante bonitos y bien contrastados Desafortunadamente Samsung a diferencia de otros fabricantes No nos da opciones de hacer configuraciones más avanzadas de la reproducción del color Y de la temperatura del color de la pantalla para ajustarla a nuestro gusto Como mencionábamos previamente Bajo la pantalla se encuentra incorporado el lector de bollas digitales Que si bien no es tan eficaz ni tan rápido como los tradicionales Definitivamente le da un toque de sofisticación a este teléfono al incluir esa tecnología A nivel de software Este teléfono viene con la versión 9 de Android Y una capa de personalización propia de Samsung Lo cual le dan a la interfaz de usuario bastante fluidez Y un diseño bastante sobrio e interesante Enfatizando un poco en los aspectos de rendimiento Vemos que la carga de aplicaciones es rápida No es súper rápida pero si es Tiene una velocidad aceptable Así como también el renderizado de las páginas de internet Y los contenidos de las mismas Y como vemos Si abrimos muchas aplicaciones al tiempo Y las mantenemos en el segundo plano Gracias a los 4 GB que tenemos de memoria RAM Podemos acceder a ellas En cualquier instante Y ver que estaban tal cual Como las dejamos la última vez que la teníamos abierta Y finalmente hablemos del aspecto fotográfico Y como es costumbre Samsung es bastante generoso Ofreciendo bastantes modos A nivel de fotografía o de video Que nos permiten exprimir De cierto modo creativo O semi profesional Algunas de las características Del hardware fotográfico Que incorporan nuestros teléfonos Por ejemplo Nos permite por medio de gestos Hacer cambios entre una cámara y otra O por medio de botones bastante sencillos en interfaz Elegir entre modos granangulares y modos normales Así como también Hacer ajustes a nivel de enfoque O a nivel de exposición Mediante nuestros dedos Es importante notar Que las cámaras de este teléfono Graban video A una resolución Full HD A 30 cuadros por segundo En su modo normal Y a una resolución de 720p En el modo super lento A una velocidad de 240 cuadros por segundo Y por último Y gracias al procesador Que incorpora este teléfono Podemos hacer uso De funciones de realidad aumentada Por ejemplo Con la aplicación AR Emoji La cual pues básicamente Crea una versión tridimensional De nosotros mismos Que podemos utilizar Para hacer gestos Grabar stickers Grabar videos Superponerla En varios modos fotográficos Y básicamente Pasar un buen rato Divirtiéndonos Personalizando nuestro avatar Y bien amigos Estas fueron las características Más destacadas De este Galaxy A50 No olviden dejar Sus comentarios O inquietudes Aquí abajo Y suscribirse a mi canal Para estar más atentos A mis contenidos Nos vemos En una próxima ocasión